Baila 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 Conmigo Baila Contigo Baila Así, así, así Muévelo, muévelo Así, así, así Muévelo, muévelo Quiero tus besos Quiero tu alma Quiero tus ojos Quiero tu cuerpo en mi mente Quiero bailar contigo Baila Baila Dominicano Baila 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 Colombiano El ritmo italiano El ritmo italiano Mueve tu cuerpo Con este ritmo Mueve tu cuerpo Muévelo, muévelo, muévelo Te gusta creme chocolate Sí, así, así El ritmo italiano No, 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 no Mueve tu cuerpo Con este ritmo Mueve tu cuerpo Muévelo, muévelo, muévelo Te gusta creme chocolate Con este ritmo italiano No, 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 no Si, Si, Si Muévelo, ya vamos Así, así, así Muévela, muévela, muévela Muévela, muévela, muévela Bailando en el verano, el ritmo italiano, come crema y chocolate Muévelo, muévelo, muévelo Mueve tu cuerpo, así, así, así Bailando en el verano, el ritmo italiano, come crema y chocolate Muévelo, muévelo, muéve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, así, así, así Mueve tu cuerpo, con este ritmo Mueve tu cuerpo, te gusta crema y chocolate Con este ritmo italiano, no, no, no Mueve tu cuerpo, con este ritmo Mueve tu cuerpo, te gusta crema y chocolate Con este ritmo italiano, no, no, no Mueve tu cuerpo, con este ritmo Mueve tu cuerpo, te gusta crema y chocolate Con este ritmo italiano, no, no, no Mueve tu cuerpo, te gusta crema y chocolate Mueve tu cuerpo, te gusta crema y chocolate